¿Tus primeras impresiones después del primer juego de fogueo sostenido contra Nicaragua? Bueno, gracias a la gloria y honra y gracias a Dios, fue un gran juego, un gran partido. A pesar de que nosotros pues tuvimos, wow, una travesía para llegar allá, pero jugamos un gran partido, no tenemos que sentirnos mal por nada. El equipo de Nicaragua, un gran equipo, jugó un gran partido también. Casa llena allá en Rivas. ¿Qué más puedo decir? Fue deleite de todas las fanaticadas y para nosotros mismos, todo el mundo disfrutó ese gran partido anoche. A través de que el cansancio, el desgaste físico de viajar, ¿pudo haber influido en el resultado en el primer partido de ayer? Sí, como también hubiéramos podido ganar, pero obviamente cuando no está el descanso es vital para jugar este juego, pero jugamos un gran partido a Rivas, tuvimos oportunidad de hacer más carreras para ganar el partido, no se logró, pero pues hoy es un nuevo día que el señor nos ha regalado y vamos a ver lo que sucede. ¿Cuál es la mayor fortaleza que tiene esta selección de Puerto Rico? ¿Es su bateo, es su pecheo? ¿Qué es lo mejor que tiene? Pues un equipo balanceado, pero yo le apuesto mucho a mi pichoy, a mi defensa. Pichoy y la defensa ganan partidos. Y que tenemos buena velocidad en esta edición y tenemos un buen bateo. Es un equipo sumamente balanceado, nos vamos a enfrentar a grandes selecciones. La clave aquí, Dios primero y que haya salud, los muchachos estén en salud para poder hacer el trabajo. ¿Qué se conoce del béisbol nicaragüense allá en Puerto Rico? ¿Qué se habla del béisbol de Nicaragua? Bueno, el béisbol de Nicaragua, que es el gran béisbol que se juega aquí, en Nicaragua. Juegan una temporada de alrededor de 80 partidos, si no me equivoco. Y eso ha fortalecido aún más el béisbol nicaragüense. Y siempre tienen un gran equipo y siempre nos juegan un gran béisbol. Nicaragua es de la meca del béisbol latinoamericano. ¿Peloteros que se conozcan allá en Puerto Rico? ¿Algunos nombres que suenen de peloteros nicas? Bueno, están los Aizaga, que están con los Yankees. Vicente Padilla estuvo con Filadelfia. Y de los muchachos de aquí, que son grandes peloteros y no eso. Anoche vimos un grupo talentoso de buenos peloteros, el béisbol aquí nicaragüense, que según vayan cogiendo experiencia, van a ser un sólido equipo. Los puertorriqueños conocen de la dimensión de Roberto Clemente aquí en Nicaragua. ¿Cómo se aprecia y el gran cariño que se le tiene a Roberto Clemente aquí en Nicaragua? Bueno, las palabras que yo siempre he dicho, en Nicaragua se reconoce más a Clemente que en nuestro mismo Puerto Rico. Hospitales, avenidas, escuelas, complejos deportivos. Y pues, el agradecimiento de la solidaridad que tuvo Clemente con Nicaragua. Esos son lazos que nos van a unir mientras esto sea mundo y exista Nicaragua y exista Puerto Rico. Más que agradecido, orgulloso, me siento yo de verdad a nuestro Roberto Clemente, a ver que lo veo por ahí. Y su nombre se resalta en la tierra nicaragüense. Tus valoraciones de esta instalación deportiva, ayer jugaron en Rivas, pero hoy van a jugar aquí en el Estadio Nacional. Jugaste en muchos estadios, grandes ligas. ¿Qué valoración tenés de este complejo deportivo? Bueno, desde que llegamos le estoy diciendo a los muchachos, cuando ustedes vean el Estadio de Nicaragua, ustedes van a saber lo que es un estadio. Esto es un estadio de grandes ligas. Lo que le falta es más sillas, más butacas para hacer un estadio de grandes ligas. Pero ustedes no se tienen que sentir, se tienen que sentir orgullosos que tienen un estadio a nivel de grandes ligas. Aquí se puede jugar un juego de grandes ligas. Esto no le tiene que enviar nada a ningún estadio de grandes ligas. Y me siento contento y orgulloso de que el pueblo nicaragüense tiene este súper estadio. Y están haciendo dos más, me informan. Uno va a llevar el nombre de Roberto Clemente, el Estadio de Masaya. Y el Estadio de Masaya que va a llevar el nombre de Roberto. Nos sentimos nosotros, es un regocijo, es un orgullo para nosotros saber que en tierra nicaragüense exaltan más que nuestro Puerto Rico a nuestro Roberto Clemente. ¿Tu mensaje final para los aficionados de Nicaragua? Que sigan apoyando su béisbol, sus respectivos equipos, que tienen una gran selección. Y que pues, seguir trabajando duro es lo que nos reta, contando con papá Dios. Gracias. Gracias a ustedes.